Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. ¿Y para qué pasa todo el domingo? ¡El niño vive aquí! El agente de la policía Alejandro Castro Cruz, en el dispositivo de la medida, fue enviado a cumplirla a la cárcel de operaciones especiales. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La decisión del tribunal cayó como una piedra entre los familiares del malogrado niño, Donaly Martínez. Abogados de la familia Martínez informaron a Pelarán la decisión por entender que el cabo Castro Cruz salió premiado. Nosotros tenemos el derecho de recurrir a esa parte. ¿Cómo lo va a mandar al centro de operaciones de Najayo? Entre los iguales, entre un risor. Este tribunal lo ha premiado a ese policía asesino. Y esa parte, operaciones especiales de Mano Guayabo, operaciones especiales de Mano Guayabo. Eso es un risor para la policía. Y aquí al cárcel en Santiago, al cárcel en Moca, al cárcel en La Vega, es decir, en esta región, al centro de rehabilitación donde él tiene seguridad. Es un privilegio. La madre del niño en medio del dolor manifestó que su hijo iba a recibir una beca tras este ser meritorio. Y también rechaza la decisión. A él lo está premiando. Eso es a voces. Todo el mundo sabe que mandan para sacárselos fines de semana, lo mandan para su casa, a ver su familia. Y yo, ¿cuándo voy a ver a mi hijo? Más sin embargo, a él lo van a mandar todos los fines de semana a ver a sus hijos y a mí, que me devuelve el mío. El Ministerio Público califica el caso como de homicidio voluntario y solicitaba 12 meses de prisión preventiva. Nosotros tenemos la prueba necesaria para presentar la acusación. Sin embargo, debemos ampliar y seguir investigando para presentar la acusación en su mano. El hecho de sangre que se produjo en la avenida Las Carreras ha generado diversas movilizaciones de protesta. Los parientes del niño esperan una pena ejemplar para el agente de la policía. Asesinos, criminales, policía nacional. La policía identifica a las personas como Francis Alcántara Escobosa y Jogelo Antonio Montero, de 35 y 31 años de edad, quienes fueron acribillados a tiros dentro de una cabaña. Estas personas, quienes presentan múltiples heridas de proyectil de alma de fuego en diferentes partes del cuerpo, es un hecho que se está investigando. Se encontraron en una cabaña, la cabaña Alina. Con relación al caso, se han entrevistado personas, ya que quien encuentra estos cuerpos es quien lo tenía trabajando ahí, un coronel del ejército de la República Dominicana. Persona quien lo encuentra y que también vino a apretar sus declaraciones aquí al lugar. En la escena levantamos siete caquillos, nueve milímetros, y el caso se continúa investigando. El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, señaló además que dos personas se encuentran bajo investigación en torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela. No obstante, también varias personas que se han citado para dar sus declaraciones. Se están levantando lo que todavía se está haciendo la pesquisa, ya que fue el sábado donde se identificó la persona. Recordemos que el día 14 del presente mes se encuentra un cuerpo que no teníamos identificado. Otro hecho se produjo en la zona sur de Santiago, donde el joven Misael Gil, asesinado la semana pasada, los familiares reclamaron de las autoridades del Ministerio Público, se haga justicia. Esos dos individuos estaban ahí sentados fumando marihuana. Mi hermano se acerca a uno de ellos y le dice, por favor, se retiran un poco porque el humo molesta. Cuando me escañona, yo le digo, oye, tú estás tranquilo, que no ha pasado nada, cálmate, ven, que es el hermano mío, lo que está un poco tomado. Cállate tranquilo, vamos a hablar la cosa, la cosa. Y me da por paso hacia atrás y me dice, a mí, no te me apague mucho, que aquí yo también te voy a dar lo tuyo, que tú me quieras el problema. Hoy taxistas acudieron a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía para exigir justicia, tras las heridas provocadas contra el taxista Daniel Antonio Hernández Feña, de 40 años, quien lleva una semana en UCI, en estado grave, en el Cabral Ibaez. El que fue el que hizo ese crimen, como podemos decir, que paguen la justicia. Y nosotros le vamos a dar seguimiento, como le estamos dando un seguimiento desde aquí, desde la policía, le vamos a dar seguimiento en la fiscalía también, hasta el final. De acuerdo al informe, los imputados son Oliver Carderón Soriano, Luis Gabriel Taveras y Jemerson Durán Cruz, quienes alegadamente se asociaron para darle muerte al togado. Según las investigaciones, los imputados habrían sustraído un vehículo, utilizado por la víctima y su teléfono celular. El hecho de sangre ha sorprendido a la comunidad jurídica y esperan otros casos que reciban la misma respuesta. Quien murió en manos de personas que hasta hoy, hasta el momento de hoy, ya están identificadas y que posiblemente esta tarde la fiscalía deposite la solicitud de medidas en contra de estas personas. Nosotros agradecemos también a los medios de comunicación que le han estado dando seguimiento y apoyando activamente a este pedido que hemos hecho nosotros como colegas y como gremios y como asociación. El órgano acusador trabaja en la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos a fin de presentarlo ante el Tribunal de Atención Permanente. Que fue acribillado en su residencia. Nosotros, eso ha puesto al traste de que ciertamente hay una falta de voluntad para resolver este caso. Nosotros no entendemos que aquí esa investigación ha llegado a un punto negro, sino que faltan esfuerzos. El caso ha provocado protestas de los abogados quienes han reclamado del Ministerio Público. Otros hechos sean aclarados, entre ellos el asesinato del abogado Basilio Guzmán, ultimado frente a su casa. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.